Salgueiro, Salgueiro levanta para el zorro, sobre la punta derecha se mete el zorro, avanza Olimpia, está llegando Alejandro Silva, la tiene el zorro, pide Pitoni también, la pelota para este, se acomoda Salgueiro, pelota para Salgueiro dentro del área, está Salgueiro, pedido de gol, se va Salgueiro, le dio el gol, tiene tiro, gol. Gol, gol, de Olimpia, 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 Richard Ortiz, sensacional jugada por derecha, Alejandro Silva con Pitoni, marcaron el pase para Salgueiro, ganó el fondo, le dio a Richard Ortiz, arco en blanco y manda al fondo de la red, cada gol forma parte de la historia del Superclásico, Richard Ortiz, el viejo y peludo Olimpia no más, se pone en ventaja en el Superclásico, en esta tarde de Sábado Santo, arco norte de este estadio, Richard Ortiz estaba arriesgando más, el viejo y peludo equipo de Almeida, y marca el primero, atención, alegría franjeada, el marcador ahora, en este Superclásico, Olimpia, Olimpia, el viejo y peludo Olimpia no más, Olimpia, uno, cerro, porteño, cero. La opinión de Gustavo del Puerto, y le faltaba el gol al Clásico, Olimpia jugaba mejor, y aparece una espectacular jugada por el sector derecho, Pitoni, cede la pelota para Salgueiro, no tenía ángulo por el remate directo al arco, pero apareció la jerarquía del futbolista uruguayo, para levantar la cabeza, para meter el centro atrás, el centro de la muerte, se internaba al área, con el arco de enfrente, Richard Ortiz, y con toque suave, vence totalmente la resistencia de Barreto, y supera la marca de una desesperada defensa del cerro, Olimpia era más, Olimpia, llegaba mejor, Olimpia a través de Richard Ortiz, rompe el cero en el Clásico, y pasa a ganar. El gol se produjo en el Super Clásico, Tino Faldo. 26 minutos, segunda etapa.